Hola citizens ¿Cómo están? Saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a hablar acerca de las novedades o los cambios realizados en el sistema de suscripción. Así que si sos suscriptor o estabas pensando en serlo, quédate, porque son noticias que te van a interesar. Entonces ¿Qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Hay nuevas noticias para aquellos bakers que sean suscriptores o quizás estaban por decidirse si contribuir con el proyecto desde el lado de la suscripción. El sistema de suscripción en Star Citizen como muchos saben, o por si no lo sabes, se utiliza para financiar la comunicación del proyecto. En ello están incluidos los programas que solemos ver los días jueves, hablamos del Inside The Verse, o los viernes con el Live de Star Citizen. Así como también lo que es la revista oficial del proyecto, hablamos del Jam Point. Como ya saben Star Citizen posee dos tipos de suscripciones. Por un lado tenemos la suscripción de clase Centurión que nos va a costar un valor de 10 dólares mensuales y por otro la de clase Imperator con un costo de 20 dólares, también mensual. En el caso de la primera tendremos algunos beneficios menos o diferentes al de la segunda. En ambos casos por ejemplo por el hecho de ser suscriptores tendremos el beneficio de recibir mensualmente la revista oficial de Star Citizen, que es el Jam Point. Esta revista digital y oficial es donde tendremos novedades, entrevistas y diferentes reviews. Los suscriptores también se ven beneficiados con acceso anticipado al PTU, de manera tal que luego del testeo de Bokatis, si hablamos de ese buen grupo de testeadores donde destaca su sabia paciencia y reportes en extremis. Les llegará el turno a ambas clases de suscripciones, entre otros beneficios los suscriptores de clase Centurión reciben 20.000 REC para destinar dicha moneda a ser gastada en Arena Commander, en tanto que los de clase Imperator recibirán 40.000 REC para el mismo motivo. Además ambos reciben descuentos en diferentes productos que podremos encontrar en la tienda de RCI como también otros beneficios y tras llegar al año de suscripción, recibirán un cupón por 10 o 20% de descuento, dependiendo el tipo de suscripción al que pertenezcan. Dicho cupón, lógicamente lo podremos ocupar o podrá ser gastado en la nave o paquete que queramos comprar. Quizás todo esto parece un beneficio muy amplio, pero no es tal cuando se lo analiza a la fondo y luego de probarlo a lo largo de meses uno encuentra como un vacío en el mismo, lo cual hace que al final y al cabo uno termine por desuscribirse. Ante esta cuestión, SIG se ha replanteado el beneficio que reciben los suscriptores intentando mejorar o ampliar los mismos. Por esto, Cloud Imperium Games comienza un nuevo ciclo de lo que se llaman Flares o artículos especiales para suscriptores. Estos Flares son objetos diseñados para integrarse a lo que llamamos o conocemos como el universo persistente. Estos nuevos Flares serán exclusivamente para suscriptores, pero SIG sugiere que más jugadores podrán obtener acceso a ellos en un futuro. En cuanto a la nave del mes, hablamos del mes de agosto, han habilitado para todos los suscriptores a todas las variantes de los Thumbryl Cyclone. Hablamos del ciclón AA, la versión antiaérea de este vehículo, el ciclón TR que es la versión armada, el ciclón RN que es la versión de reconocimiento y el ciclón RC que es la versión para quienes aman la velocidad y el vértigo sobre cuatro ruedas. Y referente a esto, es grato compartir con ustedes que a partir de ahora una de las modificaciones será que todos los meses los suscriptores podrán adquirir la nave del mes anterior. Lo interesante será que el seguro de estas naves tendrá como duración un año en lugar de los clásicos seguros de seis meses. Además de eso, estará acompañado por tres artículos especiales, hablamos de lo que llamamos Flares. Los suscriptores no solo podrán adquirir dicha nave sino que también, ahora, será posible upgradear desde otra nave, lo que conocemos como CCU. Pero si hacemos un upgrade, no nos traería estos artículos que nos vendrían si la comprásemos. Según SIG, el seguro, los objetos y los CCU es una forma de decirle gracias a los Bakers por contribuir o participar en el proyecto mediante el modo de suscripción. Es importante aclarar que esta promoción comienza a partir del 14 de agosto para todos los suscriptores. Así que bueno, citizens, esta es una noticia que estábamos esperando, quienes somos suscriptores. Me parece muy bueno el cambio, aunque sigo esperando el cambio de esos REC por AUC. Pero bueno, si ellos nos dieran AUC en lugar de REC, ya estaríamos entrando en el tema del PY2WIN. Dado que al pagar una suscripción, obtendríamos dinero para gastar dentro del universo. Y bueno, ya saben que entraríamos a puertas de la polémica. Por lo que como primer cambio, me parece una buena medida. Aunque como digo siempre, en Star Citizen más que pagar para ganar, es como pagar para acortar caminos o tener una pequeña ventaja ante nuestro rival. Solamente eso. Así que bueno citizens, a ustedes que les ha parecido, les ha gustado, son suscriptores, piensan suscribirse, esperan algo más aún para suscribirse. Déjenos sus comentarios, que siempre son muy útiles. Bueno citizens, como siempre decimos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Volvemos a decirles que próximamente vamos a retomar los directos en Twitch, así que muy atentos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que van a encontrar abajo en la descripción de este video. Y nos vamos, no sin antes decirles, buena vida para todos, y si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Subtitulado por Jnkoil